Hoy es 30 de marzo del 2022 y pues vamos a iniciar nuestra clase de macroeconomía 3. Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en el examen? Todavía no los reviso. Me va a tardar un poco para ver examen por examen, pero pues no sé qué impresión les quedó el examen. Tuvieron tiempo para responderlo, se revolvieron, hicieron supuestos similares a los que hicimos en la clase. No sé si quisieran comentar algo sobre el examen. Lo vamos a resolver. O sea, cuando yo les dé los resultados, bueno, primero les voy a publicar sus resultados ahí mismo en el Forms. Lo que pasa es que tengo que bajar cada uno. Lo bueno es que son poquitos. Entonces no, no espero tardarme tanto, pero, pero sí, sí me trae como unas, bueno, ya que tanto nos queda para salir de vacaciones. Híjole, trataré de darles resultados antes de salir, pero no, no se los prometo porque a lo mejor sí, sí voy avanzada, pero no sé si vaya a acabar. Entonces, este, todo lo posible ya nos queda poquito para salir de vacaciones. Pero cuando yo les entregue los resultados, ustedes van a ver, vamos a resolver el examen aquí en la clase para que aclaren alguna duda. Este, y quede también muy claro que se pedía en cada, en cada pregunta, que ustedes, este, pues si tienen alguna pregunta sobre cómo lo escribieron y cómo se esperaba, pues quede aclarado en esa, en esa clase. Bueno, entonces, si no hay ningún comentario sobre el examen, ¿qué les parece si continuamos con nuestro modelo? Pues claro, ¿qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? casi vamos a terminar el modelo de Diamond pero en que nos quedamos alguien se acuerda bueno no todavía no vamos a acabarlo porque nos falta ver vimos gobierno incluimos el gobierno ya en el modelo de Diamond nos quedamos en la ecuación fundamental de Diamond y que pasa cuando la teta es diferente de 1 y vimos las diferentes gráficas muy bien un ejemplo de que pasa si ro disminuye y ponemos teta igual a 1 muy bien, muchísimas gracias Marisa entonces pues si ya Marisa nos explicó súper bien en que nos quedamos, ya vimos que pasaba cuando teta no era igual a 1 ya vimos que cuando es igual a 1 pues es el caso que quisiéramos tener porque es el más sencillo ¿por qué es el más sencillo? porque solamente vamos a tener un equilibrio estable no tenemos que andar decidiendo cuál es el mejor equilibrio más capital, menos capital no tenemos que o sea, estamos seguros de que va a haber un equilibrio ¿verdad? dado los supuestos que hacemos con una función de Cobb-Douglas que nos ayuda a que la ecuación fundamental tenga una forma similar a lo que tiene o a la concavidad que se ve también en la función de producción neoclásica y es más sencillo y es sencillo porque la tasa de ahorro termina siendo una constante eso se asemeja mucho a lo que ya habíamos visto nosotros con el modelo de Solo en el modelo de Solo supusimos que la tasa de ahorro era constante ¿y ahora? ¿cómo es que llegamos a que también era constante? y es así como que una pregunta de examen semanal es constante pero parecería que también en el de Ramsey fue constante ¿cierto o falso? ¿la tasa de ahorro es constante? ¿no quieren intentar responder? ¿a qué llegamos con la tasa de crecimiento del consumo? ¿en el estado estacionario qué pasaba? en el estado estacionario llegábamos a que pues todo crecía como la tasa constante el capital por unidad de trabajo efectivo también el consumo la tasa de ahorro pues todo exactamente entonces también la tasa de ahorro ¿verdad Diego? o sea esa es la cuestión a pesar de que no supusimos que era constante de forma a priori como en el modelo de solo pues terminamos con una tasa de ahorro constante ¿cuál es la diferencia? pues que ahora las familias están optimizando están viendo cuál va a ser su consumo máximo el consumo que maximice los beneficios la utilidad de las familias y entonces eso eso nos hace ver el trade-off entre consumo y ahorro en el largo plazo pues va a pasar lo mismo vamos a crecer en una tasa constante en el consumo en el ahorro en el capital en la producción entonces a menos de que suceda algo que nos mueva a ese equilibrio pues seguiríamos en esa senda de crecimiento sostenido muy bien y con el modelo de Daimon aquí la diferencia es que tenemos un reemplazo poblacional ya no son las mismas personas que están todo el tiempo que nunca se van a morir en el modelo o sea siempre van a estar y eso hace que pues la decisión de cuánto ahorrar y cuánto consumir pueda ser diferente ¿por qué va a ser diferente? porque solamente van a poder ahorrar cuando son jóvenes cuando sean viejitos ya no van a poder ahorrar y entonces de qué forma eso va a determinar cuánto consume y cuánto ahorra sí lo va a cambiar o sea sí va a cambiar esas condiciones que no veíamos en el modelo de Ramsey entonces es posible que esa tasa de ahorro pues no sea constante ¿verdad? pero se nos complica el problema porque entonces podemos tener múltiples equilibrios y pues a lo mejor podríamos hasta no tener equilibrio en el largo plazo a eso nos referiríamos con que esa tasa de ahorro pudiera no ser constante o sea podamos no llegar a un equilibrio y al suponer que tt es igual a 1 estaríamos diciendo que tenemos una función de utilidad logarítmica ¿qué características tenía esta función de de utilidad logarítmica? en términos intuitivos o en términos de los efectos como ustedes quieran verla ¿cuáles eran las ventajas de tener este tipo de función? aparte de que todo se simplificaba ¿verdad? para tener una tasa de ahorro constante ¿pero qué era lo que veíamos? ¿se acuerdan? que los efectos sustitución y los efectos ingresos se compensan entonces hay un efecto neutral y por eso la tasa de ahorro nos queda constante exactamente Marisa o sea los efectos sustitución y el efecto ingreso se compensaban entonces el individuo no tenía ninguna preferencia o raro a consumir era neutral y entonces eso nos ayudaba bastante para simplificar nuestra ecuación fundamental muy bien muy bien en otros términos de la intuición pues sí ¿verdad? esa intercambio pues no se va a ver afectada por la tasa de interés ¿verdad? ya habíamos visto que esa tasa de ahorro dependía de la tasa de interés y en equilibrio esa tasa de interés es el producto marginal del capital entonces ¿cuánto capital acumulabas? y va a depender el rendimiento de tu inversión o el rendimiento de ese capital y entonces y va a depender de qué tanto vas a ahorrar o qué tanto vas a consumir si aumenta la tasa de interés pues hay un efecto sustitución que va a ser que quieras ahorrar más pues aprovechando una tasa de interés muy alta pero por otra parte si la tasa de interés es muy alta pues ¿qué vas a hacer? pues ya no tengo que ahorrar tanto con este incremento en la tasa de interés mis ingresos en términos reales son mayores entonces ya no ahorro tanto y reduces el ahorro entonces para evitar esa situación de tener estos dos efectos pues suponemos que es neutral y entonces nos simplifica bastante ¿ok? por eso por eso continuamos con eso pero no necesariamente vamos a tener una tasa de ahorro constante bajo cualquier circunstancia en el modelo de Daimon solamente si así lo suponemos que es así como continuaremos ¿verdad? ahora bueno tenemos que incorporar al gobierno y el gobierno ¿se acuerdan que les había dicho de que no podríamos resolver este modelo considerando una economía descentralizada y una economía con un planeador social o con un planeador central? ¿por qué no? ¿por qué no nos saldría igual? porque el planeador central pues tendría que ponerle alguna ponderación a las familias o a los jóvenes o a los viejitos entonces ahí sería como que la cuestión ¿a quién le a quién le darías más peso? o si lo vemos ahora como un gobierno pues si va a importar ¿a quién le va a cobrar impuestos? ¿a quién le cobraría impuestos el gobierno? ¿a los que están trabajando ahora o a los viejitos que ya ahorraron y que ya no trabajan? ¿sí? esa es la disyuntiva ahora del gobierno ¿a quién le cobro impuestos? a los que ya a los que ahorita están trabajando y pues ya de una vez que vayan viendo cuánto tienen que ahorrar dado el impuesto y cuánto tienen que este cuánto van a tener disponible para gastar cuando sean viejitos o pues ya cuando ya hayan acumulado mucho y este y entonces les cobro impuestos de ahí entonces esa es la disyuntiva del gobierno lo que vamos a hacer nosotros es suponer ¿el gobierno podría cobrarle por ejemplo impuestos a los dos tanto a los jóvenes como a los viejitos? podría ser podría ser la cuestión es que este se vuelve un poquito más complicado el modelo sí puede ser nosotros como vamos a empezar es primero simple y luego ya complejo pero este la forma más la forma para empezar sería cobrándole a los que ahorita saben que está el impuesto ¿ok? si suponemos por ejemplo que que empiezan a cobrar este el impuesto a los que ahorita pueden hacer algo para ver el el futuro ¿no? su horizonte de vida futuro si se los cobran a los que ya están ahorita viejitos pues qué tal si no ahorraron tanto y les vas a cobrar todo el impuesto ¿no? esa pudiera ser también como que una de las razones por las cuales no pero algo algo interesante es ver pues a lo mejor quién sabe que era lo que les mencionaba en la clase pasada es posible que existe ineficiencia dinámica en este tipo de modelos de generaciones traslapadas o en este modelo de Diamond es posible que alguien ahorre de más como sucedía en el modelo de Solo en el modelo de Solo lo único que hacían era acumular capital como forma de ahorrar no veían consumo ya lo que queda pues te lo consumes lo comes pero aquí están partiendo de un proceso de optimización dinámica en el modelo de Ramsey nos aseguramos de que eso no pasara ¿verdad? de que al final o en el infinito ya no puedes tener capital que pudiste haber vendido para incrementar tus posibilidades de consumo la condición de transversalidad nos ayudaba que todo todo se consumiera aquí en este modelo de Diamond ¿qué pasará? ¿verdad? o sea ¿qué pasará? es posible que las familias ahorren bueno ahora estamos hablando de jóvenes y viejitos ¿no? ¿será posible que los jóvenes ahorren de más? o ahorren de menos ¿no? ¿qué pasará? eso es lo que vamos a analizar es posible que exista ineficiencia dinámica y me adelanto un poquito a lo que sigue que es ver esto como un sistema de pensiones o sea pudiéramos utilizar este modelo de Diamond para analizar pensiones analizar sostenibilidad de un sistema de pensiones ¿qué es eso? o sea ¿cómo? bueno pues si a lo mejor algún adulto mayor ahorró de más y pudiéramos tener un sobre ahorro una ineficiencia dinámica en ese caso si el gobierno le cobra impuestos a los que ahorraron de más que por más que o sea tienen un ahorro muy alto un capital una acumulación de capital muy alto tanto que ese rendimiento es muy bajo ¿qué harías? pues bueno cobrales el impuesto a los más viejitos que ahorraron un chorro y dáselos o transfiérelo en forma de pensión o en forma de apoyo a los jóvenes o pues simplemente gástalo ¿no? el gobierno entonces esa puede ser también una posibilidad pero para poder evaluar cuestiones del bienestar pues si tendríamos que analizar el que pasa en un mismo tiempo cuando tenemos a las dos generaciones y necesitamos a las dos generaciones porque son las que conviven en cada tiempo unas unos trabajan otros ya no ya no trabajan pero son los dueños del capital entonces esa combinación hace que todo sea interesante cuando hablamos de términos de eficiencia ¿ok? muy bien entonces vamos a continuar ahora incorporando al gobierno en el modelo de Daimon no sé si hay alguna pregunta antes de continuar e irnos al pizarrón ¿no? bueno entonces les voy a compartir ok ustedes me dicen si logran ver la página esto fue lo último que vimos ok ¿qué pasaría si se reduce RO que es la tasa subjetiva de descuento ya habíamos dicho que esta RO no puede ser menor menos 1 o sea no puede ser menos 2 menos 3 no no puede ser tan negativa ¿puede ser menos 1? no tampoco puede ser menos 1 ¿puede ser negativa? o sea entre menos 1 sin incluirlo y 0 sí puede tomar esos valores puede tomar valores positivos sí los valores que sea el valor que sea no hay restricción y entonces lo que vamos a hacer es bueno lo que hicimos fue ¿qué pasaba si se reducía? si se reduce es como decir voy a ponderar más el factor de descuento como está en el denominador se reduce toda esa ponderación aumenta y entonces lo que va a hacer las personas que deciden cuánto capital acumular aumenta ¿verdad? muy bien entonces ahora lo que seguiría es incorporar al gobierno en el modelo de Daima muy bien entonces vamos a seguir suponiendo que el gobierno realiza compras de gobierno en UTEF vamos a definirlas igual que antes ahora nada más que en lugar de que esté la T entre paréntesis es un subíndice ¿por qué? porque estamos en tiempo discreto cuando estamos hablando del modelo de Ramsey todo es en tiempo continuo entonces todo está en función del tiempo como entre paréntesis vamos a suponer que financia sus compras con impuesto LUMZUM oigan en el examen les decía sobre un subsidio si yo no les digo que es un impuesto proporcional si se los dejo así digo que es un subsidio proporcional ustedes supongan que es LUMZUM es lo más sencillo que pueden hacer cuando dejo las cosas así abiertas es para que ustedes supongan lo más sencillo ok y pues traten siempre de suponer lo más sencillo ahora no se compliquen bueno también si lo quieren complicar está súper bien nada más tratando de que no se vayan a revolver bueno con un impuesto LUMZUM pero fíjense aquí como ya no estamos hablando de que los de que los jóvenes y los viejitos no son iguales pero ¿por qué no son iguales? ¿qué los hace diferentes? que los jóvenes ahorran en el periodo actual y los viejitos que ves en este tiempo en este tiempo T ellos ya ahorraron ellos ya no pueden hacer nada más con lo que tienen es lo que ahorraron ¿sí? entonces por eso vamos a suponer que el impuesto LUMZUM es sobre los jóvenes ¿sí? podríamos decir que es entonces sobre el salario ¿ok? ahora ya habíamos comentado que la equivalencia ricardiana solo se mantenía con ciertos supuestos aquí ya no tenemos individuos iguales ya no vamos a tener que todas las que todas las personas siempre van a estar en este mundo aquí no aquí solamente están dos tiempos y ya entonces esta parte de la equivalencia ricardiana ya no se va a cumplir y entonces solamente el gobierno el gobierno solamente puede financiarlo con impuestos la deuda no ¿ok? entonces financia un momentito ok entonces financia sus compras solamente con impuestos entonces en este modelo el gobierno ya no puede arrolar la deuda exactamente no con deuda entonces el ingreso neto bueno que es o sea ya no ya no entraríamos a ver esta parte de de la deuda ahora porque aquí el gobierno si les pide prestado a las familias les tiene que pagar al día siguiente y pues de otra forma tendríamos ahí un problema porque si la persona que te los prestó ahorita el siguiente periodo ya se va entonces lo que vamos a hacer más bien para poder hacer ese como no no préstamo pero sí como un sistema de reparto es a través del sistema de pensiones que lo vamos a ver pero tiene ciertas características que nos ayuda precisamente este diseño del modelo nos permite hacer comparaciones y llegar a conclusiones que son muy pues muy reales de un sistema de pensiones y logramos abstraer lo complicado que es un sistema de pensiones en un modelo tan sencillo como este y llevar o entender por qué no es sostenible pues es un buen modelo por eso este modelo es sencillo se puede complicar todo lo que ustedes quieran pero por lo pronto nos ayuda a abstraer mucha nos ayuda a abstraer la realidad el el ingreso neto laboral o sea ya después de impuestos sería se acuerdan que nosotros ya habíamos obtenido en UTEF el equilibrio W y suponiendo una función de copia Douglas una función de producción de caudulas entonces ahí este sería el ingreso neto en donde W se acuerdan que era 1 menos alfa caso T a la alfa y aquí podríamos ponerle eje porque el gasto de gobierno se financia con los impuestos ok entonces ¿cómo nos va a afectar la inclusión o bueno el impuesto que nos vaya a cobrar el gobierno en nuestra ecuación fundamental ecuación pues bueno entonces vamos a anotar primero cuál era nuestra ecuación fundamental considerando todos los supuestos pero sin ningún cambio o sea sería esta entonces sería 1 menos alfa de caso T a la alfa ahí suponiendo que T es igual a 1 ¿verdad? para poder suponer una tasa de una tasa de ahorro constante ok muy bien este es sin gobierno con gobierno con un gasto positivo tendríamos entonces aquí le podríamos poner un cero y este es un 1 sería la nueva ahora a ver si la podemos dibujar aquí sí entonces sería en lugar de ser este ingreso pues va a ser este ¿verdad? el ingreso neto ya no va a recibir solamente el salario sino que el salario tiene que pagarle una parte al gobierno que va a pasar con el equilibrio en nuestro modelo de daimon ante esta situación ¿qué esperaríamos que pasara? ¿qué se va a mover? ¿hacia dónde se va a mover la ecuación? o nuestro ¿cómo se llama? la función ¿cómo se llama? que funcione sería ok vamos a poner aquí caso 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 t más uno ok voy a poner con verde la línea a ver la la a ver a ver Dylan Gabriel ¿te encuentras aquí? ¿me escucho? sí Dylan oye ¿por qué ponemos esta recta de 45 grados? esa recta la poníamos para identificar el punto de equilibrio ok muy bien muchas gracias Dylan o sea significa que aquí vamos a encontrar que el capital en T y el capital en T más uno van a ser iguales ¿verdad? al momento de nosotros dibujar la ecuación fundamental la función de la ecuación fundamental aquí en donde cruce o donde intersecte vamos a encontrar el equilibrio muy bien ok y entonces vamos a dibujar primero la que ya sabemos ¿verdad? que sabemos que pues si no hay capital partimos del origen tiene una forma cóncava más o menos así y este es K de T más 1 de 0 igual a todo esto ahora va a estar en función de alfa de ro de G de N ¿qué otra cosa me falta para decir que y K ¿verdad? K K sub T muy bien no faltó nada alfa ro G N y lo interesante es que esta este gasto de gobierno va a mover esta función ¿de qué forma la va a mover? ¿la va a pivotear alrededor del 0 o va a ser negativa a ver Carlos Enrique Cepeda Fuentes ¿te encuentras aquí? sí muy bien Carlos y nos puedes decir ¿cómo crees tú que se va a mover nuestra ocasión fundamental con gobierno? según yo desplazándola hacia abajo verticalmente nada más muy bien o sea solamente esta ¿verdad? hacia abajo muy bien entonces partiríamos de lo negativo ¿verdad? sí ay 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 no como que este color no algo así ¿verdad? Carlos así como lo estaba dibujando o sea partiendo de lo negativo ¿por qué? ¿por qué de lo negativo? aún y cuando no acumules ningún capital tienes este negativo del impuesto ¿verdad? claro que esto negativo en la economía real no existe pero esto nos sirve como guía para ver que entonces todo empieza aquí ¿verdad? aquí empieza híjole ¿qué problema tenemos ahora? no sé a ver aquí le preguntamos pues un problema pues un problema entre comillas es que tenemos dos cruces ¿no? ok donde el primero no sería un un equilibrio ya que tenemos mucho producto marginal de capital entonces nos iríamos el segundo ay qué padre muy bien muchas gracias Luis ¿verdad? sí bueno muy bien entonces este sería nuestro equilibrio final oigan pero doctora mande nos debiéramos poner también que cada sub 1 bueno sub 1 también depende de gente ¿dónde? en la línea sur ah sí en esta sí sí muy bien Perales sí tienes toda la razón déjame nomás termino de ponerle aquí pero sí 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 tienes toda la razón porque este es con el con el gasto ¿verdad? ¿a eso te refieres? sí sí muy buena observación Perales entonces aquí nos falta el gasto ¿verdad? muy bien porque es lo que hace diferentes esta de esta otra muy bien bueno pues aquí ya Luis nos dijo que no puede ser este equilibrio porque aquí el producto marginal del capital es muy alto no te conviene quedarte aquí sino seguir acumulando más capital ¿ok? hasta este otro punto en donde ya la productividad marginal del capital tiende a cero cruzas obviamente la recta de 45 grados y entonces ¿qué pasa en el equilibrio en el largo plazo cuando el gobierno cobre impuestos a los más jóvenes a través de su salario? ¿qué le pasa a la economía? pues van a ahorrar menos van a tener menor capital acumulado en el largo plazo en comparación con una economía que no en donde el gobierno no cobre impuestos ¿ok? muy bien entonces como les digo estos modelos como son discretos no no hay mucho que decir sobre su transición dinámica hacia el equilibrio vamos de salto en salto ¿sí? muy bien doctora ¿sí? ¿qué hubiera pasado si dado el gasto bajamos la recta tal que tenemos un punto tangente ¿ese sí es el equilibrio? no pero no sería muy muy interesante ¿no? o sea tú dices que tener algo así ¿verdad? ajá no 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 sería algo así como que muy muy interesante ¿no? sería como tener un impuesto súper grandote para poder estar esta esta este más acá o sea esta empezarías muy por acá ¿sí? no tratar de tener siempre como que una solución este en donde estemos en en la parte ya en donde el producto marginal del capital tienda a ser ¿ok? ¿qué más? ¿qué más podemos hablar sobre esto? pues no realmente nos va a ayudar este tipo de de situaciones con un impuesto sobre a quién le vas a cobrar el impuesto y ver cómo podríamos mejorar una situación de ineficiencia pero antes de todo esto pues tenemos que ver cómo medir eficiencia cómo medir eficiencia en la economía ¿ok? entonces eso es lo que sigue pero hasta ahorita ¿alguna pregunta? ¿no? ¿nada? de nada bueno muy bien entonces lo que seguiría es ver la posibilidad de ineficiencia dinámica en este modelo ¿para qué nos sirve esto? bueno pues para evaluar el bienestar ¿el bienestar de quién? bueno pues de las familias en el modelo de Daim ¿ok? ahora ¿cómo ponderarlas si son generaciones diferentes? pues ya habíamos dicho vamos a darles el mismo peso ¿verdad? pero para hacer este tipo de evaluaciones tendríamos que ver en el tiempo actual ¿verdad? entonces vamos a analizar tendríamos que analizar la cantidad de recursos disponibles y el uso o disposición de estos en un asiento para referirme a estos recursos en en un año determinado en un año determinado ok hasta aquí vamos bien no hay nada así muy nuevo básicamente esto lo hemos hecho también para otros modelos no había tanto problema porque pues la gente era la misma aquí el problema es que la gente los las gente tenemos dos generaciones tenemos dos tipos de personas entonces para suponer para simplificar vamos a suponer que no hay cambio de cambio tecnológico ¿qué es eso? G es cero si G es cero ¿qué le pasa a la A? A es igual a T más 1 igual a T menos 1 y podríamos decir que todo esto es igual a 1 ¿verdad? es lo mismo no vamos a tener ningún cambio ¿cómo podríamos sumar el consumo de los jóvenes y el consumo de los viejitos en T ¿cómo le hacemos? y después convertirlo en unidades de trabajo efectivo ¿hay forma de poder de poder hacer esto? o sea recordemos que los que nacen anteriormente este o sea la población tiene una tasa de crecimiento ¿verdad? que tiene que ver con con N si quisiéramos ver el consumo total estaríamos hablando de una C minúscula ¿ok? el consumo de los jóvenes ¿cómo lo representaríamos? era C1 T el consumo de los de los viejitos sería C2 T más 1 ah no aquí ya me equivoqué alguien que me diga por qué me equivoqué a ver aquí me tengo María Fernanda ¿entendés por aquí? ¿no? ¿Sara Sofía? Sí aquí estoy ¿quién eres? si me puedes decir tú no es que no sé si María Fernanda Sara muy bien Sara ¿en qué me equivoqué Sara? yo sé que tú ya sabes en qué me equivoqué ¿en qué tiempo estamos? ¿en el tiempo T? ajá entonces o sea tengo que borrar algo de acá ¿no? ¿aquí a quién tengo? esos son los del otro periodo ¿no? o sea los temas no son los del siguiente exactamente o sea aquí estaría contando a los a estos jóvenes del día de mañana pero yo no quiero estos ¿verdad? porque estoy analizando el tiempo o sea el T entonces yo necesito a los jóvenes a los jóvenes de ayer que ahora son viejitos ¿verdad? entonces yo necesito a los viejitos en T porque entonces al analizar el mismo periodo tengo a estas dos generaciones que ya no es la misma persona ¿verdad? como le habíamos hecho anteriormente maximizábamos el consumo a lo largo de la vida de una persona en el tiempo T y T más uno ah bueno pero ahora yo quiero dos personas diferentes dos generaciones distintas ¿sí? entonces ¿cómo le puedo hacer yo para considerar el o sea sumar estos dos consumos si yo quisiera sacar el consumo total tendría que sumar el consumo de los jóvenes más el consumo de los viejitos pero ellos nacieron ayer ¿verdad? ahora esto es por la tasa de crecimiento ¿verdad? ahora esto me resuelve una parte el uso de los recursos ¿cómo lo vas a usar? todo lo que se produzca en este año todo lo que tengas para poder incrementar posibilidades de consumo ahorita lo vamos a ver pero tenemos aquí el uso o sea ¿qué lo van a usar? bueno pues aquí está el consumo de jóvenes y consumo de viejitos ese es el uso ¿verdad? y los recursos disponibles que tenemos en T ¿cómo los definiríamos? bueno pues tenemos una función de producción que nos va a decir la cantidad total de producción existente tenemos tenemos la combinación en la función de producción del trabajo de los jóvenes el capital de los viejitos en T ¿qué otra cosa tenemos para utilizar o para utilizarlo en términos del consumo? pues lo que ahorraron los viejitos ¿se acuerdan que eso es lo único que ellos tienen para poder consumir lo que ellos ya ahorraron? entonces tenemos el capital de los viejitos en T o sea ellos ya ahorraron y en este tiempo es cuando pueden gastar todos esos recursos pero ¿qué no podemos utilizar en T? el ahorro de los jóvenes es decir no podemos utilizar lo que van a ahorrar los jóvenes hoy para mañana ¿hasta aquí vamos bien? convertimos en UTEF y bueno la función de producción es fácil de convertir bueno si quieren lo hacemos por pasos hacerlo por pasos y todo tendremos que dividirlo entre A L ahora anoto la A por costumbre pero ya sabemos que esa es 1 ¿verdad? no me este no me molesta ponerla aquí está también pero sabemos que es 1 ¿ok? entonces si quieren la anotamos para seguir con la anotación pero si quieren también la podemos la podemos ir este este quitando ¿no? entonces aquí vamos a tener una función de producción en forma intensiva aquí vamos a tener el capital en T y acá es donde vienen todas nuestras complicaciones ¿verdad? cuando tenemos KT más 1 entre esto esto lo vamos a abrir un paréntesis ok aquí hay que recordar una cosa bueno vamos a poner la A y luego ya este con este le hacemos que sea cero ¿verdad? porque G es cero y todo pero bueno solamente para como para comparar entonces AT más 1 es igual a AT por 1 más G LT más 1 es igual a LT por 1 más N entonces en lugar de poner AT aquí yo lo voy a bueno lo despejo de aquí y lo pongo en términos de T más 1 entonces de aquí despejo para AT sería AT más 1 entre 1 entre 1 más G para L sub T lo mismo me va a quedar L sub T más 1 entre 1 más N sustituyo estos dos valores aquí y entonces ya van a ver que me va a quedar en términos de T más 1 para poder para poder ahí este es una N ok ya después hacemos que esta es cero AT más 1 es 1 entonces esto simplemente va a ser 1 verdad lo pero lo ponemos porque como estamos convirtiendo en UTEF es como para tener este pues seguir con nuestra notación entonces AT más 1 L T más 1 esto ya lo podemos sustituir como K minúscula a la T más 1 pero todavía nos faltan estas dos cositas verdad por 1 más G por 1 más N pero ay 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 qué es eso supusimos si G es cero y AT más 1 es igual AT igual a 1 entonces esto se vuelve 1 ahora porque G es cero esta es 1 pero bueno K sub T más 1 sería con nuestra definición estándar pero dado esto entonces ya nada más nos quedaría K sub T más 1 por 1 más N entonces en lugar de sustituir esto en esta otra ecuación esto vamos a tener que sería F de K minúscula más K menos 1 más N caso T más 1 hasta aquí vamos bien no se me revolvieron no bueno entonces que es lo que vamos a sacar de aquí que el uso de recursos todo esto yo voy a cerrar este voy a poner la restricción en T los recursos disponibles vamos a poner primero el consumo entonces entonces el uso de recursos que sería el consumo total en T o sea aquí ya no nos importa seccionar o desagregar el consumo de jóvenes y consumo de viejitos o sea están aquí ya en esta economía ok están en en términos del consumo entonces el uso de recursos tiene que ser igual a los recursos disponibles en T ok ahora ¿qué seguiría? ¿qué seguiría? voy a ponerle uso todo en T ¿qué pasaría en el estado estacionario? en este diste el capital en T es igual al capital en T más 1 igual al capital estrellita ¿qué hacemos? evaluamos el estado estacionario en donde aquí tenemos ya la ¿cómo podemos decir? la colaboración la interacción la la situación de tener a dos generaciones en un mismo tiempo pero si estamos en el estado estacionario ¿qué significa? que este K de T más 1 es igual a este K en T todo en términos de o sea es cuando todo lo evaluamos en el estado estacionario y entonces nos queda F de K estrella y más K estrellita menos 1 más N de K estrella ¿ok? ¿qué va a pasar aquí? pues vamos a tener que esta función este K positivo se nos va a ir con esta ahora con este voy a desarrollarlo para que quede más claro entonces este y este se van pero me queda esta ¿ok? entonces el consumo total de la economía o de esta economía de Diamond en el estado estacionario va a depender de la función de producción menos el capital en el estado estacionario ponderado por la tasa de crecimiento de la población oigan no se les hace conocida esta función no la habíamos visto antes de alguna u otra forma pero ya la habíamos visto antes a lo mejor si les hago la siguiente pregunta ya van a saber a qué se parece y la pregunta es ¿cómo cambiaría el consumo en estado estacionario cuando cambie el capital? ¿qué tengo que hacer con esta pregunta? ¿qué es lo que me está diciendo que haga? ay ya no puedo sacarlo aquí Eugenia ¿estás por aquí? sí ¿sí me escuchas? sí sí muy bien sería derivar el consumo con respecto al capital muy bien tendríamos que derivar ahora entonces tendríamos que derivar el consumo con respecto al capital muy bien muy bien Eugenia muchas gracias oye me gusta preguntarles porque así también pues los conozco porque me gusta que participen y ya reconozco las voces de las que más participan pero también quiero escuchar de los que a lo mejor les da un poquito de pena no saben si contestar o no contestar pero lo que les recomiendo es que hagamos esto un ejercicio si no importa si tienen la respuesta correcta o si no la tienen pero pues empezar a a ejercitar esta parte de la interacción ok bueno entonces derivamos con respecto al capital en el estado estacionario bueno esta sería la productividad marginal del capital este es n y entonces aquí ya no sabemos qué hacer es mayor menor o igual a cero o qué es lo que nos dice esta condición ya la habíamos visto antes nada más que ahora con muchos supuestos ¿a qué se parece? es la de solo solo que con g igual a cero y ajá muy bien pero con g igual a cero y con qué más igual a cero la depreciación también es cero ¿no? exacto la depreciación también es cero entonces sería la golden rule o sea pudiéramos llegar cuando esto es igual a cero la golden rule de solo con delta y con g igual a cero ¿verdad? entonces esta es mayor menor o igual a cero pues quién sabe ¿verdad? de qué va a depender de cuánto capital se acumula en esta economía entonces esta es una condición necesaria para tener un máximo o un mínimo si sacamos la segunda derivada ¿qué es lo que nos va a decir? si es un máximo o es un mínimo esta ¿cómo debe de ser? de acuerdo a los supuestos que nosotros hemos hecho con respecto a la ecuación a la función de producción neoclásica tenemos rendimientos marginales decrecientes en el capital ¿qué significa eso? que la productividad es positiva pero conforme vayas aumentando más y más capital pues esa productividad adicional va a ser cada vez menor entonces esto es negativo y entonces sabemos que esta función que tenemos aquí va a representar un máximo ¿verdad? si la dibujáramos que tenemos aquí el capital en el estado estacionario aquí dibujaríamos el consumo tendríamos más o menos algo así en el punto máximo tendríamos que esta es igual a 0 ahora f' de k es igual a n ahí tendríamos f' de k estrellita igual a n esta sería la golden rule y tendríamos estos tres casos voy a ponerles por acá entonces si f' de k estrellita es igual a n entonces tenemos la golden rule de solo este super modificado ya no sé cómo decirle pero bueno este comparable ¿verdad? comparable comparable con solo en el modelo de diamond con g igual a g igual a delta igual a c ¿sí? o sea muy bien ¿qué significaría esto? ¿es posible llegar a este nivel? ¿qué significaría aumentas si esta y este es igual ¿puedes aumentar tu consumo en el estadio estacionario al aumentar el capital? pues no ¿verdad? ya alcanzas el máximo ya no puedes aumentar más consumo al aumentar el capital sería como el nivel máximo pero ¿qué pasa si es mayor a n si f prima de k es mayor a n ¿qué va a pasar con esta ecuación? si esta es mayor que n todo esto será positivo o negativo entonces eso que te va a permitir el producto marginal del capital es tan productivo que puedes aumentar consumo aumentas capital y aumentas el consumo en el estado estacionario en el trabajo efectivo estamos aquí ¿verdad? en esta parte podemos ponerle aquí f prima de k estrellita menor a n ¿ok? ¿qué pasa si f prima de k es menor que n? en este caso f prima de k menos n es negativa y entonces aumentas el capital ¿y qué le va a pasar al consumo? se va a reducir oigan pero pues eso no no debería de suceder ¿no? ¿qué pasa en esta parte? en lugar de aumentar tu consumo que es para lo que es para eso ahorras para aumentar tus posibilidades de consumo como el ahorro por sí solo no es algo que te cause utilidad de acuerdo a nuestra función de utilidad sino es el consumo y aquí lo que estamos encontrando es que en esta economía ya considerando a jóvenes y a viejitos el ahorrar más o el acumular mayor capital pues no es algo bueno porque las posibilidades de consumo total en esta economía van a ser cada vez menores ¿te conviene estar en esta parte? pues no ¿verdad? en esta parte ¿qué tenemos? ineficiencia dinámica ¿ok? si F' de K es menor a N en esta parte si el rendimiento marginal de tu inversión es menor al latente de crecimiento de la población no vas a poder aumentar tus posibilidades de consumo hay un sobre ahorro están acumulando un capital mayor al adecuado ahora aquí si estamos optimizando entonces ¿cómo es posible que lleguemos a esta situación? si ya hicimos todo para que existiera un equilibrio y que fue un equilibrio único o sea ¿por qué? ¿en qué nos equivocamos para poder llegar a esta situación? no sé si alguien quisiera discutir esta parte porque es interesante alguna alguna idea algún alguien que quiera a ver Dariana Giselle ¿estás por aquí? sí muy bien Dariana a ver ayúdanos a ver por qué o sea nos equivocamos en algo ¿qué pasó? ¿por qué tenemos esta situación? una posibilidad de ineficiencia dinámica bueno estoy tratando de como pensar un poquito porque si no todavía no entiendo muy bien porque pues en sí estamos como optimizando el el consumo ok y ¿qué crees Dariana? ¿qué será? ¿podría ser que tenemos individuos? o sea también recordemos que los jóvenes son los únicos que pueden ahorrar los viejitos ya no ¿crees que eso puedas pueda deberse esta situación? que ahorren de más sabiendo que en el futuro no van a tener otra cosa más que lo que ahorraron o sea ¿crees que pudiera ser el diseño del modelo? sí también no sé si tiene que ver como los viejitos no ahorran bueno también puede ser que ahí el consumo por eso se vea como este bueno que por eso se genere la ineficiencia porque digo el ahorro de los jóvenes este pues o sea una proporción es para el ahorro y la otra es para el consumo pero los viejitos en sí pues como solo tienen lo que ya ahorraron en el periodo pasado pues como no sé o sea solo se dedican a a consumir vaya bueno sí tienes tienes razón o sea realmente el problema es el diseño en el modelo la única oportunidad que tienen las personas para ahorrar es cuando son jóvenes y puede ser que pensando en que después ya no hay nada más ningún ingreso ninguna pensión ninguna ayuda ningún apoyo ningún subsidio o sea nada pues puede ser que haga o suceda una situación en donde ahorran de más ahorran más de lo necesario el ahorro es tan alto que acumulan un capital tan alto que resulta ser improductivo ¿sí? y entonces en lugar de tener una mejor situación en términos de bienestar pues terminar en una situación pues que no es deseable ¿verdad? bajo esta circunstancia este Juan Ramón ¿estás por aquí? Juan Ramón Gómez Rosales Juan Ramón ¿tú crees que si estuviéramos en esta parte de ineficiencia dinámica el impuesto del gobierno pudiera ayudar a salirnos de aquí de esta ineficiencia dinámica? ¿pero el impuesto sería en el ahorro? pues sí en el capital de ese periodo pues puede ser o sea si hay un impuesto en el ahorro pues haría que por ejemplo los jóvenes este tratarían de no ahorrar tanto y podrían consumir un poco más en el primer periodo velo desde el lado del capital velo desde el lado del capital ah desde el capital ah bueno pues entonces sería que sí sería que entonces el producto marginal del capital podría podría ser positivo y así sería mayor que también recuerda qué le pasa aquí qué pasó aquí con el gobierno ah disminuyó entonces un impuesto crees que nos ayudaría a salir de esta parte de ineficiencia dinámica no creo que no pues a lo mejor sí esa es la cuestión no estás bien Juan Ramón o sea pudiera ser que no pero pudiera ser que sí o sea dependiendo del impuesto puede ser que nos mueva de aquí a aquí y pues sigues en la ineficiencia dinámica ahora pero qué tal si ese impuesto logra sacar o reducir este nivel de capital en equilibrio hasta este lado o a la golden rule y aquí sí va a ser un equilibrio acá también va a ser un equilibrio o sea la economía tiene todos los puntos que pudieran alcanzar son equilibrios de optimización el problema es esta parte en donde los individuos no pueden entre ellos prestarse como para decir bueno si no te alcanza yo te presto y luego me lo pagas pues sí pero cómo te pago si ya no estás en este mundo ok esa es ese es el problema pero si hay un gobierno que dice bueno pues te vas a te vas a ir de este modelo con tanto capital mejor yo te lo quito y después pues se lo o me lo como yo o se lo doy a alguien más pero pues ya no se queda ahí desperdiciado ¿sí? entonces en ese sentido estaría como que el gobierno haciendo una redistribución o sea pudiéramos llegar al segundo teorema del bienestar ¿sí? con la economía de Ramsey logramos el primer teorema del bienestar aquí podríamos mejorar la situación sin hacer a alguien peor y mejorar el bienestar con esa redistribución ¿verdad? ahorita aquí a lo mejor es o sea está muy bien la respuesta de Juan Ramón pues si depende de qué tanto en nuestro sistema de pensiones cuando veamos ese análisis va a quedar más claro que en qué términos sería o en qué en qué forma pudiéramos salir de esta ineficiencia dinámica con una contribución en donde probablemente tengamos algún ente ya sea la seguridad social ya sea el gobierno alguien que ayude a intercambiar estas posibilidades de consumo porque las personas entre sí pues no se pueden prestar ni pedir no pueden prestar ni pedir prestado ¿sí? ¿por qué? porque pues ya no vas cuando eres joven está el viejito y está el joven el viejito puede prestarle al joven sí te presto y en el otro periodo me pagas y el joven diría ay sí yo sí te pago pues sí pero el viejito ya no va a estar en ese mundo ya sale ahora solo vive en dos periodos entonces esa situación de no tener una ¿cómo se puede decir? como que una perpetuidad o una convivencia de más periodos pues nos lleva a tener este tipo de de inconsistencias o de ineficiencias en nuestro sistema que vamos a tratar de resolver con nuestro modelo de pensiones muy bien ¿hay alguna pregunta? doctora ¿se puede dar el caso en que se o sea que los viejitos que acumularon demasiado capital le hereden ese capital a la próxima generación o algo así? sí también se puede o sea también se puede hay varios modelos que analizan eso ¿verdad? herencias o donaciones pero todos los modelos que hemos analizado Marisas todos son egoístas ¿sí? esa es la cuestión porque si son si hay hay este herencias se complica un poquito más el modelo ¿verdad? porque tendrías que atar a la siguiente generación con esta y si hay un poquito más complejos pero empezamos con los más sencillos y aún así con todas estas albedades del modelo podemos llegar a explicar un poco lo que es el sistema de pensiones y por qué pues no es cuál de los dos sería bueno si pudiéramos definir los tipos de sistemas de pensiones cuál sería uno que no que no es tan distorsionante o este otro sistema distorsionante bajo qué circunstancias sería adecuado ¿sí? y eso es lo que si este modelo así con tanto supuesto y tan restrictivo y a lo mejor pues no tan cercano a la realidad por lo mismo pero sí un poco más que el que habíamos visto antes nos puede llevar a conclusiones interesantes para entender este sistema de pensiones pero sí sí hay bastantes modificaciones a estos modelos ¿ok? muy bien ¿alguna otra pregunta? bueno entonces vamos a hacer una aplicación de este modelo vamos a implementar un modelo de seguridad social o un modelo de sistemas de pensiones y vamos a ver la relación que tiene este sistema con la acumulación de capital ok entonces podemos nosotros analizar los efectos de un sistema de seguridad social o de protección social suponiendo dos tipos de sistemas y y entonces ver los efectos y analizar los efectos en la acumulación de capital aquí 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 para este modelo viene en el libro de Blanchard y Fisher son como dos secciones bueno aquí no tengo un libro de Blanchard y Fisher este son creo que son dos subsecciones muy pequeñas pero bueno no se preocupen no es no es muy complejo hay unas cosas que si son complejas pero eso en términos de matemáticas pero no es necesario este derivarlas todas pero si tener la intuición ¿verdad? porque las matemáticas nos ayudan a reafirmar esta intuición entonces aquí lo que vamos a hacer es plantear el equilibrio de una economía descentralizada en el modelo de Daimon entonces primero vamos a plantear estas estas condiciones de equilibrio después vamos a establecer cuáles serían ahí saben que nos faltó la rapidez de convergencia no me había fijado ¿saben qué? ¿qué les parece si antes de seguir con esto mejor primero terminar es que no me había fijado en la otra hoja vamos a hacer antes de continuar con eso porque empezamos con esto del sistema de pensiones y lo terminamos entonces lo que voy a hacer es este empezar con perdón perdón terminar la parte de convergencia o rapidez de convergencia porque en el modelo de Daimon sí podemos calcular la rapidez de convergencia entonces disculpen vamos a hacer como que un rewind regresamos a terminar con esta parte de la convergencia y después ya cerramos con los modelos de pensiones ok entonces vamos a anotar la rapidez de convergencia es que si no tendríamos que regresar a esto después de haber visto la aplicación y es como que digo no no pasa nada pero me gustaría mejor seguir el el orden porque aparte lo otro del sistema de pensiones es de otro libro ¿sí? bueno entonces podemos medir la rapidez de convergencia en la que llega al equilibrio aquí como vamos así como puros altos se parece un poquito más al modelo de de solo recuerden que en el de Ramsey no lo no calculamos la rapidez es un poco más compleja aquí si vamos a anotar pues primero nuestra ecuación fundamental de forma general donde tenemos nuestra tasa de ahorro que depende de la productividad marginal del capital en el siguiente periodo porque esta es la tasa de interés que te dan hasta el siguiente ay que raro se ve esto es una estrellita pero es un subte ok y bueno pues ya saben suponiendo una función de producción de caudulas y suponiendo que te es igual a 1 entonces llegamos a una ecuación fundamental esta es muy rápida de obtener a diferencia del modelo de solo ok en el estado estacionario podemos sacar el nivel de capital sería k estrellita igual a 1 menos alfa por k estrellita a la alfa entre 1 más g 1 más n 2 más ro o sea todo en términos de los parámetros elevado a la 1 entre 1 menos alfa ok y habrá que aproximar que tan rápido llegará al equilibrio necesitamos calcular la aproximación lineal de nuestra ecuación fundamental nuestra ecuación fundamental no es una ecuación lineal lo usamos aplicamos las series de Taylor para sacarlo pero con la misma idea de que es esta evaluada en el equilibrio este es muy similar a lo que ya habíamos hecho anteriormente si lo queremos ver en términos de la lambda este es lambda es igual a lambda a la t lambda y esta lambda sería alfa por alfa menos uno entre uno más n uno más g dos más ro y luego al sustituir lo que vale k estrellita a la alfa menos uno aquí tenemos que hacer algo con los exponentes tres sustituyendo todo lo que vale sería sería uno uno más n uno más g dos más ro y luego la k a la alfa aquí lo que hice fue voltear la razón de k estrellita para que nos quedara alfa menos uno al alfa menos uno esto es uno y entonces ya puedo eliminar esto 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 y solo me queda lambda al alfa o sea este acuérdense que la rapidez de convergencia negativa que significa que cada año que cada año esta diferencia o esta distancia de donde te encuentres al equilibrio va a ser cada vez menor vas a cerrar esa brecha en esta lambda ok en cuanto bueno va a ser igual alfa alfa es más o menos un tercio cada año se cerrará esa brecha en un tercio ok hasta aquí alguna pregunta no doctora le puedo regresar a la página anterior es que me quedé un poquito en el en el procedimiento aquí sí ok muy bien si una disculpa bueno como quiera vamos a regresar al sistema de pensiones el lunes ya lo hacemos con más calma aquí básicamente es lo mismo que habíamos sacado en solo el modelo el modelo de solo y el modelo de ram si son muy cercanos los podríamos comparar si tiene sus diferencias en términos de la optimización pero se parecen mucho ya vimos que podemos también calcular la rapidez de convergencia aquí la convergencia es mucho más rápida es un tercio ya quedó muchas gracias muy bien muy bien entonces lo podemos dejar hasta aquí y nos vemos el lunes gracias doctora gracias 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 gracias